DINOS QUE SE SIENTE SER EL MAYOR HÉROE EN EL UNIVERSO Hola amigos de Intermedia, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. Y la verdad es que como siempre es un privilegio estar aquí con personajes tan importantes como el señor José María Jaspic, Diego Luna. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muchas gracias. Ahora en una promoción de una película muy interesante donde están presentando sus voces y sobre todo una película que ustedes quizá ya estén acostumbrados de pronto a ver este tipo de cine porque pues ya los dos obviamente van con sus hijos y todo este rollo. Operación Escape, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue la experiencia de hacer esta película? Pues bueno, yo me divertí muchísimo. Fue una experiencia nueva, es la primera vez que hacía la voz de algo que ya estaba dibujado, que ya tenía personalidad, etcétera, etcétera. Fue un proceso rápido sin poderlo preparar realmente. Me hubiera encantado poderlo hacer con Diego ahí al lado, pero no fue el caso. Y siempre con el pensamiento de que iba a ser un gran regalo para mí. En lo profundo del universo, estos hermanos hacen todo lo que pueden por proteger su galaxia. Soy el cerebro y tú la fuerza. Pero hay un lugar... Recibimos un SOS del planeta oscuro. ...donde ni ellos están a salvo. Esto es muy hermoso. Inicio operación de rescate. ¡Saludos! Oímos tu señal de auxilio. ¡No te me mueras, amigo! ¿Y en tu caso, Diego? Pues un poco lo mismo también. La idea era poder hacer algo, una película que pudiera compartir con mis hijos. De repente poder contarles qué hago y enseñarles un ejemplo, porque normalmente les tengo que tapar los ojos o quitarle el audio. Y además porque me gustaba la película y cuando la vi pensé mucho en hacer esto con Chema porque hay una dinámica que a pesar de que no lo hicimos ahí al mismo tiempo, pues sí, la película propone esta dinámica de los hermanos y la competencia y hacer eso con un hermano, bueno, pues le podría traer algo a la película, ¿no? Yo creo, aunque lo grabáramos por separado. Y sobre todo tiene algo bien padre, que es como explorar en un mundo que yo no había explorado nunca, que es ponerle voz a un dibujo y jugar con tu voz y permitirte cosas que en la actuación no te permites. Fue muy divertido el viaje. Y ver la película también fue muy divertido porque tiene cosas, tiene esos dos lenguajes, el que le llega a los niños y el que le llega a los papás también. Bueno, los adoro, chicos. Bienvenido a la Tierra. Ahora, Scorch fue capturado para salvar a su hermano. Secuencia de autodestrucción iniciada. Las cápsulas no se autodestruyen. Ustedes la verdad es que creo que tienen la fortuna de haber trabajado ya con grandes directores y en grandes proyectos. En tu caso, bueno, desde directores como Spielberg, en tu caso Almodóvar. O Diego Luna. O Diego Luna, exactamente, además. ¿Hay algún, en este momento, hay algo que, algún sueño que digan, hijo, le gustaría trabajar con tal, algo que no hayan cumplido y que quieran cumplir? Mira, yo el único que siempre he dicho, si me gustaría hacer una película algún día con tus hermanos Coen, pero lo dije desde el primer día y yo creo que por eso no ha pasado ni va a pasar nunca. Entonces es la que voy a seguir diciendo. Ahora puedes decir que no lo vas a hacer. Pero fíjate que me gustó tanto esto que se me antoja mucho involucrarme en un proyecto de animación desde un principio, desde que se graban, porque a cada quien tendrá sus procesos, pero generalmente graban una voz, de ahí animan contra esa voz y después vuelven a grabar la voz. Y a nosotros nos llegó una animación ya. Y me gustó tanto el viaje que me encantaría involucrarme en una de estas desde el arranque. Yo quiero ser el actor fetiche de Diego. Claro. Todo lo demás es secundario. Bienvenido a la Tierra, amigo azul. ¡No! ¡Lo lamentarás! ¡No lo hagas! Se congeló tu cerebro. Se toma poco a poco. ¡Camina, alienígena! ¡Alarios! ¡El Array Tipo! ¡Esta es el área 51, hermano! ¡No hay salida! ¡No pueden hacer esto! Oye, ¿terminaste con el inodoro? Los tienes que perdonar. No tienen modales. Con los secretos mejor guardados de la Tierra. ¿Quién crees que inventó la Internet? ¿Los celulares? ¿Las redes sociales? ¡Nosotros! ¿Crees que los humanos podrían hacerlo? Eso no lo creo. ¡No hagan ruido! ¡Quiero descansar mi ojo! Nosotros en Internet hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de redes sociales. Estaba leyendo, checando tu cuenta de Twitter y en tu perfil dices que tú decías que no ibas a estar en Twitter y que estás ahí, ¿no? Una de las tantas cosas que dije que nunca iba a hacer. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que me ganó la presión social. No, fíjate que lo que pasó es que estrenamos a Bel y cuando la estábamos por estrenar en el proceso de distribuirla y promocionarla, encontré en Twitter una gran, si no es que la mejor herramienta para promocionarla, para cuidar a la película, para involucrar a la gente, para darme también cuenta de qué le pasaba a la película, porque en el teatro uno llega y se presenta y tienes la experiencia y sabes qué pasó y cuáles boletos se vendieron y dónde se sentó la gente y si les gustó o no. Pero en el cine los que lo hacemos perdemos ese contacto, porque si tú vas a ver la película en Ciudad Juárez o en Veracruz, yo ni me entero. Y a través del Twitter hicimos patrullaje donde nos iban contando cómo estaban en los cines, si había gente, si no había gente, si estaba el póster, si la película había gustado o no. De repente era una oportunidad de estar conectado en otro nivel y a partir de ahí me empecé a involucrar. Yo me acuerdo, me pusiste una foto donde un teatro vacío donde ibas a estar y decir, estas butacas las están esperando ustedes para que vengan a la función. Es como, encontraste una herramienta de promoción intensa. Y de comunicación, porque además, en efecto, yo siento que sí, el público siempre quiere saber mucho, más allá nada más de tu trabajo, bueno, pues de aquellas personas a las que siguen y a las que quieren ver. Y eso no está mal alimentarlo, ¿no? Siempre y cuando se haga con respeto, con prudencia y el Twitter es esa oportunidad de estar en control de eso, de qué se dice y qué no se dice. Próximamente, ¿qué es lo que hizo con mi hermano? Acabaré con la plaga alienígena, un planeta a la vez. Prepárate. Scorch, ¿te sientes bien? Pues claro, nada detiene a Scorch Supernova. ¡Eso fue increíble! Para el máximo escape familiar. Extrañaré este lugar. ¡Azul, vuela! En tu caso fue distinto, porque incluso tuviste que cambiar tu cuenta. A veces me la hackearon. La hackearon. ¿Qué pasó ahí y qué hiciste al final? Nada, después, bueno, abrí otra cuenta y ya cuando estaba arrancando esa cuenta, no sé, ¿cómo se dice? Liberé la cuenta hackeada y regresé a la mía. Sí, pues lo mismo, digo, lo que pasa es que yo me quejo más por Twitter y bromeo más y hablo de cosas mucho más banales, pero me divierte mucho hacerlo. Él es un troll. Eso justo le trae mi duda, ¿no? Trabaja de actor hasta la noche y luego se encierra 3, 4 horas. Si a ti te están trolleando por ahí de entre 12 y 4 de la mañana. Soy yo. Ah, es la agencia. Es José María. No, yo, yo, yo. Ya, directamente. Sí, directamente. Claro. Y que parezca accidente, ¿no? Exacto. Muchachos, mucho éxito. Gracias. Operación Escape. Creí que esta película iba a ser en 3D. Sí, así está mejor. No, 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 no.